Un día de lluvia. Es un día bello y soleado en donde vive nuestro amigo Pocoyo. ¡Oh, hola Pocoyo! ¡Hola! ¿Sabes qué es eso? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Paraguas! Es un paraguas. ¡Paraguas! ¡Sí! Es un paraguas, Pocoyo. ¡Paraguas! ¡Muy bien! Un paraguas es para... ¡Oh, ya veo! Pocoyo quiere averiguarlo por sí solo. ¡Qué bueno, Pocoyo! Bien, entonces es un día hermoso, soleado, aunque con un poco de viento. ¡Oh, mira! ¡Es Lula! ¡Oh! ¡Auu! 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 Abre, cierra, abre. Sí, se abre y cierra. ¡Muy bien! ¡Ups! ¡Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡Oh, ahora, ¿cómo te bajarás de allí? ¡Oh, ya veo! Como venía diciendo, es un día hermoso, aun si sopla un poco de viento. ¡Oh, sí, Pocoyo! Tal vez debas ver mejor. ¿Para qué se usará un paraguas? ¿Escuchan a alguien diciendo, Quack? ¡Pato! ¡Escaldámonos! ¡Oh, sí, Pocoyo! ¡Muy bien! ¡Pato! ¡Pato! ¿Qué es eso? ¡Pato! ¡Oh, crees que el paraguas se movió! ¿Estás seguro? ¡Pato! Es un mío para Pato. Está bien, Pato. Puede salir. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Tal vez Eli sepa para qué es un paraguas! Me pregunto, ¿a dónde va Eli? ¡Oh, Eli! ¡Qué forma maravillosa de usar un paraguas! Pero, me temo que lo podríamos necesitar para otra cosa. Y pronto. Creo que Pocoyo y sus amigos están a punto de mojarse. A menos que... Hmm, Pocoyo, ¿puedes pensar en algo que pueda mantenerte seco? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo que lo mantendrá seco? ¡El paraguas! ¡Paraguas! ¡Así es, Pocoyo! ¡Los paraguas te mantienen seco! ¡Hurra por Pocoyo! Bien, como yo decía, es un día con brisa, viento, nublado, lluvioso, soleado, hermoso para Pocoyo y sus amigos. Y gracias a ti y a Pocoyo, también es bonito y seco. Adiós por ahora. Nos vemos pronto. Pocoyo, Pato y Eli construyen una torre. Toman turnos para poner los bloques. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, parece que se puede caer! Lo siento por eso. ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora es el turno de Pato. ¡Pocoyo tuvo su turno! ¡Pato tuvo su turno! ¿A quién le toca ahora? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo de quién es el turno? ¡Eli! ¡Es el turno de Eli! ¡Oh, vaya! ¡Ese fue todo un estornudo! ¿No creen? Así es. Intentemos construir la torre de nuevo. ¡Pocoyo! ¡Buen trabajo, Pato! Ahora es el turno de Ellie. ¡Oh, vaya! ¡Creo que va a soplar! ¡Oh, vaya! ¡Oh, cielos! ¡Oh, sí! ¡Intentemos de nuevo! ¡Aquí vamos! Ahora, ¿Pato? ¡Oh, sí! ¡Pato! ¡Pato! Me pregunto, ¿dónde está Pato? ¿Puedes verlo, Pocoyo? ¡Pato! ¡Lo encontraste! ¡Buen trabajo! ¡Lo intentan de nuevo! ¡Vamos, Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Oh, vaya! ¡Pobre Pato! ¿Estás bien? ¡Oh, Pato! ¡No es necesario ser quack de esa manera! ¡Pero, Pato! ¡Heli no estornuda a propósito! Las personas y los elefantes no pueden evitar estornudar. Sencillamente sucede algunas veces. Creo que Pocoyo quiere ayudar. ¡Qué amable de tu parte, Pocoyo! Creo que Ellie no se siente muy bien. Tal vez, Ellie no quiere jugar. Bueno, pensemos. ¿Dónde debe estar si no se siente bien? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo a dónde podría ir Ellie para sentirse mejor? ¡Ir a la cama! ¡Sí! ¡Eli debería ir a la cama! ¡Es bueno descansar si se está resfriado! ¡Eso es! Tal vez Ellie se sentirá mejor si duerme un poco. ¡Sí! Ahora pueden construir su torre sin más estornudos que la derriben. ¡Oh, vaya! Creo que tal vez Pato se contagió del resfriado de Ellie. ¡Cuidado! ¡Oh, bueno! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós, sombrero! ¡Oh, miren! ¡Aquí viene Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Uh! ¡Ups! ¡Vaya! ¿Estás bien, Pocoyo? ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué es lo que sopla tanto? ¡El viento! ¡El viento! ¡Sí! ¡Es el viento! ¡Miren! ¡Aquí viene Pato! ¡Hola, Pato! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! ¡Pato! ¿Qué pasa? ¡Pato! ¡Por favor! ¡Me gustaría ayudarte! ¡Pero no puedo si no me dices qué sucede! ¿Qué quieres decir, Pato? ¿Crees que tu cabeza se ve cómica sin tu sombrero? ¡Pero Pato! ¡Pato! 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 ¡Juguemos! ¡Pato! 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 Bueno, debo decir que ese nido es maravilloso. ¿Irás a jugar ahora? ¡Pato! 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 ¿Pato? Pato, ¿por qué te escondes de Pocoyo? ¡Oh! ¿Temes que se ría de tu cabeza descubierta? ¡Pato! ¡Juguemos! ¡Ese es el problema con sombreros de nubes! ¡Se van flotando! ¡Pato! ¿Estás seguro que quieres utilizar una maceta de flores como sombrero? ¡Cielos! ¿No te pareces a ti? ¡Oh! ¡Claro que no! Es un poco extraño. Eso te hace lucir... Esto se vuelve ridículo. Digámosle todo zapato que se detenga. ¡Detente! ¡Detente, Pato! Bueno, supongo que eso funcionará como sombrero, pero de verdad te ves bien sin uno. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pobre Pato! ¡Está alterado! ¡Pato! ¡Pato! ¡Juguemos! Pato teme que te rías de su cabeza, Pocoyo. Ya sabes, Pato, todos tenemos cosas que no nos gustan. Eli dice que ella cree que sus orejas son muy grandes. Y Pájaro Bebé desea que no sea de un color tan cómico. ¿Y tú qué, Pocoyo? ¡Muy pequeño! Y Pocoyo cree que es demasiado pequeño. ¿Yo? Bueno, en cuanto al rostro, soy perfecto. En realidad, no, soy demasiado alto. Pero los amigos no se fijan en esas cosas. Te quieren por quien eres, no por tu aspecto. ¿Qué piensan? ¿Todavía les gusta Pato, aunque no lleve su sombrero? ¡Sí, sí! ¡Te queremos, Pato! ¡Aún sin sombrero! ¡Pato, juguemos! ¡Jurra por Pato! ¡Y su cabeza descubierta! ¡Jurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Jurra por Pato! ¡Jurra por Pato! ¡Jurra por Pato! ¡Pato atrapado! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Puerta? Sí. Me pregunto qué hay detrás. ¿Creen que Pocoyo debe abrirla y averiguar? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Una puerta al cielo! ¡Eso sí es poco usual! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Me pregunto qué le pasó al cielo! Creo que Pato quiere seguir viendo al pez. ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Pato? ¿Quién puede decirle a Pocoyo a dónde fue Pato? ¡Atravesó la puerta! ¡Pato! ¡Allí estás! ¡Pocoyo te buscaba! ¡Espera! ¡Pocoyo acaba de irse! ¡Pato! ¡Pato! ¡Espera! ¡Oh, cielos! ¡Pocoyo me temo que acaba de irse de nuevo! ¡Oh, vaya! Es una puerta extraña. Inténtalo de nuevo. ¿Lo viste? ¡Pato! ¡Sí! ¡Estaba allí! ¡Allí está! ¡De nuevo! ¡Oh, vaya! ¡Otra puerta! ¡Más puertas! ¡Oh, cielos! ¡Pato! ¡Vamos aoph работу! ¡Dios! ¡Vamos aoph redo! ¡Senos! ¡Vamos allí! ¡Ap hoy! ¡Mierda! ¡Ainatoma! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! ¡Eso suena familiar! ¿Alguien le dirá a Pocoyo quién hizo ese sonido? ¡Pato! ¡Pato! Creo que tienen razón. Sonaba como pato. Tal vez debas conseguir ayuda, Pocoyo. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato, Pato! ¡Hurra! ¡Lo encontraste! ¿Qué es eso, Eli? ¿Trabajas en algo? ¿En qué cosa tan importante podrá estar trabajando Eli? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Hailey estaba ocupada en eso! ¡Estaba preparando una fiesta! ¡Qué divertido! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por no rendirse! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Por Río! ¡Hurra por no rendirse! ¡Hurra por no rendirse! Pocoyo va al colegio Hola Eli Hola Oruga y Pájaro Bebé ¿Qué es eso? ¿Mochilas? ¡Oh! Veo que están jugando al colegio ¡Qué divertido! ¡Me encanta el colegio! Eli dice ¿Tienes cuadernos? ¡Cuadernos! Muy bien ¿Y un lápiz? ¡Sí! ¡Tienen lápices! Hola chicos Eli dice ¿Quieres jugar al colegio? ¡Pelota! ¡Oh! Ni modo ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! ¡Sí! ¡Yupi! Computadora Computadora ¡Es una computadora! ¡Computadora! ¡Es una computadora! Maletín ¡Maletín! ¡Maletín! ¡Es un maletín! ¡Libro! Libro, 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 libro Libro, 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 libro ¡Libro! ¡Es un libro! ¿Bocoyo? ¿Pato? ¿Están seguros de que no quieren jugar al colegio? ¿Qué es esto? ¡Un cuento! ¡Qué divertido! ¡Jugar! ¡Jugando con figuras! Un círculo. ¡Círculo! Un rectángulo. ¡Rectángulo! Un triángulo. ¡Triángulo! Círculo, rectángulo, triángulo. ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Reloz! ¡Oh, veo! Hiciste un reloj con círculos, rectángulos y triángulos. ¡Helado! ¡Un helado! ¿Alguien me puede decir los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Círculos! ¿Y estos? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Triángulos! ¡Mmm! ¡Delicioso! Círculo, rectángulo, triángulo. ¡Oh, mira! ¡Tienen lápices y están dibujando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eli dice que no están listos para ir al colegio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¡Son mochilas! ¡Son mochilas! ¿Alguien puede decirme qué son estos? ¡Cuadernos! ¡Lápices! ¿Y qué son estos? ¡Lápices! ¡Así es! ¡Ahora todos pueden jugar al colegio! ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! Mochila, cuaderno, lápiz, computadora, libro, paletín Vamos al colegio con nuestra mochila, vamos al colegio con nuestros cuadernos Vamos al colegio, no olvido los lápices, vamos al colegio a aprender ¡Hola, Pocoyo! ¡Me alegra verte! ¡Hola! ¿Dónde estuviste en las últimas semanas? ¡Ah, ya lo sé! ¡Estuviste de vacaciones! Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos Y aquí está Pato, que también está de vuelta de sus vacaciones ¡Qué bien! Pocoyo y tú tendrán mucho de qué hablar Y tú también, Eli Se acabaron las vacaciones para todos ¡Es la hora de volver a verse! ¡Por fin en casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ah, Eli! ¡Muy bien! Y el pájaro dormilón también Bueno, cuéntenos lo que hicieron en las vacaciones ¿Quién quiere empezar? ¿Pato, quizás? ¡Ah! ¡Fuiste de viaje a la playa! E hiciste un castillo de arena Después fuiste a pescar ¿Qué dijiste? ¿Que los peces eran más grandes? ¿Más grandes todavía? ¿Más grandes todavía? ¿Así? ¡Enormes! A ver, tú te fuiste de vacaciones de invierno, Eli Muy bien, cuéntanos Hiciste amigos nuevos E hicieron un muñeco de nieve entre todos ¡Guau! ¡Qué grande! Y practicaste saltos con tu tabla de snowboard ¡Muy bien, Eli! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¿Así de alto? ¡Ah! 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 Volabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer Y para hacer yoga Y hasta para tomar un té con los amigos ¡Eso sí que es increíble! Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo Muy bien, muy bien, Eli Cuéntanos tu aventura, Pocoyo Hiciste un viaje al espacio exterior Volaste cerca de unos planetas increíbles Un planeta de lechuga Suena muy saludable Y un planeta de fresa ¡Delicioso! Hasta que llegaste a un planeta hecho de pastel y golosinas ¿Estás seguro, Pocoyo? ¡Parece que la pasaste muy bien, Pocoyo! ¿Y después? ¿Te comiste el planeta entero? ¡Woo! ¿Pero de verdad eso sucedió? No sé si los demás se creerán ese cuento, Pocoyo ¿Y qué tal tus vacaciones, pájaro dormilón? ¿Tú qué hiciste? ¡Ja, ja, ja! Puede que esas sean las vacaciones más maravillosas de todas Las mías Mejores ¡Esperen! ¿Por qué tienen que discutir por las vacaciones? ¿O es que no es divertido compartir las aventuras de las vacaciones con nuestros amigos? Aunque no sea exactamente cierto todo lo que cuenten ¡No! ¿Pocoyo? ¡Vamos, Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! Y lo mejor de todo es que ya están aquí para volver a jugar juntos ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Se acabaron los cuentos fantásticos! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Hola, Pato! ¡Pues sí que hace muchísimo calor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es, Pocoyo! Quizás sería mejor ir a un sitio fresco, ¿no? A las montañas, por ejemplo. ¡Montaña, montaña, montaña, montaña! ¡Vaya día de verano más caluroso! ¡Pato! Creo que la mejor opción eres tú. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. ¡Ap! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pato ¡Haz! ¡Haz! Pato ¡Haz! ¡Haz! Pato ¡Haz! Por fin llegaron a la cima. ¡Pato! ¡Ahí estás! Será mejor que montes tu tienda como Pocoyo y Nina. ¡Ah! ¡Encontraste los palos de la tienda! ¡Pero esos son palos de golf! Me temo que te equivocaste de bolsa, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyo y Nina te ayudan, Pato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Pato! ¡Un regalo para ti! ¿A qué es mágico? Al final está siendo una acampada estupenda. ¡Buenas noches a todos! ¡Hola, chicos! ¿Qué están leyendo? ¡Roceta! ¿Y encontraron algo delicioso? Parece que hallaron la merienda perfecta. ¿Cómo se hace? ¡Córate, córate! ¡Qué es Cibay! ¡Ah, ya! Necesitas Fresibayas, ¡claro! ¡Un momento! ¿Qué son las Fresibayas? ¡Qué es Cibay! ¡Esta cosa es eso sí! ¡Ah! Unos frutos especiales que solo se encuentran en el increíble bosque de Fresibayas. ¡Esta cosa es lo que se encuentran en el increíble bosque de Fresibayas. Así está mejor. ¡Ata! 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 ¡Cibay! ¡Buenita! ¡Buenita! ¡Cibay! ¡Ata! ¡Buenita! ¡Creo que le gustas, Pocoyo! ¡Oh, Roberto! ¡Cosequísibais! ¡Cositos son! ¡Cóllate! ¡Cosquísibais! Nina dice que las frecibayas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberían dividirse en dos grupos para recolectar los frutos más rápido. Este parece un buen sitio para empezar. Estas frecibayas parecen bastante maduras. ¡Pocoyo, Pocoyo, ¿no veníamos por las frecibayas? ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¿Lo ven? Okuyo encontró unas fresivallas altísimas mientras saltaba. Creo que ahora ya están listos para cocinar. ¡Vamos a la casa! ¡Qué bueno que vinieron muchos amigos para degustar esta fantástica merienda! ¡Hola Eli! ¿Preparándote una tacita de té? ¡Vaya! ¡El agua no tiene buen aspecto! ¡Buenos días, Bocoyo! ¡Oh! ¡Hora de bañarse! ¿No olvidas algo? ¡Vaya! ¡El agua también está turbia! ¡Hola, Pato! ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡La tuya también tiene un color bastante asqueroso! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Hay que hacer algo con esta agua tan asquerosa inmediatamente. ¡Muy bien! Hay que seguir la tubería del agua hasta la fuente. Hay que limpiar el agua del estanque y ya está. ¡Pobre pez! Tenemos que ayudarle. ¡Pobre pez! 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 Muy bien, lo hicieron todos muy, pero que muy bien. ¡Qué mañana tan perfecta en este estanque tan limpio y agradable! Y todo gracias a su esfuerzo y a su trabajo, chicos. ¡Pocoyo, Eli y Pato! ¡Hola! ¿A qué están jugando? ¡A las canicas! ¡Qué divertido! A ver, ¿hay que meter tu super canica en aquel agujero que está allí en medio? ¿Verdad? ¿Y qué tal lo hacen? ¿Y tú, Pocoyo? ¡Esa es tu super canica negra especial! ¡Oh, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿A quién le toca ahora? ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se movió sola? Creo que descubriste un agujero negro. Absorbe todo lo que se le acerca. Y ya sabes lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pocoyo, no es momento de bailar. ¡Esperen! ¡Apártense del agujero! ¡Buena idea, Pato! Sujétense a ese árbol. ¡Esperen! Es gracioso, ¿verdad? Pero tendremos que sacar a Ellie de ahí de alguna manera. Que alguien encienda la luz, por favor. Vaya. Menos mal. Parece que todo se arregló. Menos un pequeño detallito. Los colores están todos al revés. También los suyos. Pato, tú ya no eres amarillo. Ahora eres morado. Y Ellie, tú eres verde. ¿Quieren que todo vuelva a ser como antes, verdad? Bueno, creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Ya lo sabes. En tu super canica negra puede estar la clave. Podría llevarte de vuelta a casa. Eso es, Ellie. En este mundo, la super canica negra de Pocoyo sería blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! Pato, ¿no quieres volver a ser amarillo? Este no es un mundo, chicos. Es seguro. Son todos de papel. Será mejor que encuentren esa canica. ¡Muy bien, Pato! Por favor, ahora son globos. ¡Ya volvieron a casa, chicos! ¡No olvidaron nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué deberías hacer con eso? Parece que Pocoyo tiene una idea. ¡Un cohete! ¿Qué vas a hacer con él, Pocoyo? ¡Ah, ya veo! Empiezo la cuenta hacia atrás. ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Ah, miren! ¡Una noche mágica, ¿no? Es hora de hacer una fiesta. Merienda misteriosa Hola, Pocoyo. ¡Hola! ¿A dónde vas con esa canasta? ¡Oh, ya veo! Vas a algún lugar con Pato. ¡Oh, y aquí está Eli! ¡Hola, Eli! Se ve estupendo. Hay una torta y una canasta de merienda. ¿Qué piensan hacer? ¡Merienda! ¡Ah, una merienda! ¡Oh, claro! ¡Lo sabía! ¡Ah, emparedados! ¡Rico! Uno para cada uno. Pato tiene mucha hambre. ¿Pueden decirle a Pocoyo qué quiere Pato? ¡Un emparedado! ¡Espera! Sí, es posible que no sea la hora de comer todavía, Pato. Tendrás que esperar un poco. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! No es lo que parece. Esos emparedados volaron y el otro corrió detrás del árbol. ¡Es verdad! ¿Qué? ¡No! ¡No lo comí! ¡Les digo que ese emparedado voló! ¿No me creen? Bueno, pregunten a sus amigos. ¿Quién puede decirle a Pocoyo a dónde fue el emparedado? ¡El emparedado huyó! ¡El emparedado huyó detrás del árbol! ¡Verdad! ¡No! ¡No se comieron el emparedado, Pocoyo! ¡Tienes que creernos! ¡Oh, vaya! ¡Eli, Pocoyo, no es lo que creen! ¡Pato no corre huyendo con los emparedados! ¡Corre tras ellos! ¿Qué? ¿No me creen? ¡Tienen que ayudarme! ¡Díganle a Pocoyo y a Eli dónde está Pato! ¡Eres de ti! ¡Oh, vaya! Temo que Pocoyo y Eli nunca nos creerán, Pato. ¡La torta! ¡La cuidaremos mientras vas a buscar más comida! ¡No es problema! ¡Sí, cuidémosla! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh, vaya! ¡Eli, Pocoyo! ¡No comimos esa torta! ¿Subió al árbol? ¡Oh, esto está mal! ¡Miren! ¡Miren! ¡Le dijimos! ¡Esto no está bien! ¡La comida debe quedarse quieta! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, qué es eso! ¡Una lupa! ¡Buena idea! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Una hormiga! ¿Pueden decirle a Pocoyo que ha movido la comida todo el tiempo? ¡Hormigas, hormigas! ¡Sí! ¡Son ellas quienes tomaron tu comida! ¡Hormigas! ¿Qué le dices a la hormiga, Pocoyo? ¡Hormigas! Tal vez a alguien deba explicarle a Pato qué sucede. ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, qué es eso! ¿Lo ven? Eran hormigas. ¡Hormigas! Pequeñas hormigas. Lo suficientemente fuertes para cargar cosas que son más grandes que ellas. ¡Hurra por nuevos amigos! ¡Hurra por las meriendas! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Los regalos ¡Miren! Allí están Pato, Eli y Pocoyo. ¡Hola a todos! ¡Qué bonito! No hay nada mejor que un buen juego de rebota pelotas. ¿Qué es, Pato? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Quién puede decirles qué hay debajo del paracaídas? ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! ¡Claro que lo es! ¡Qué maravilla! ¿Para quién es? ¡Oh! ¡No dice! ¿Eli? ¡Vamos, Eli! ¡Un melón! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Pato! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa con ustedes tres? ¡No es necesario reñir! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¿Lo ven? Hay uno para cada uno. Ah, Eli cree que su regalo será el mejor. ¿Qué piensan? ¿Quieren que nuestros amigos abran sus regalos? ¡Sí, abranlo! ¡Abran los regalos! ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Rápido! ¡Veamos qué hay adentro! ¿Cuerda de colores? ¡Mmm! Un regalo poco usual. ¡Útil! ¡Mmm! Aparentemente, Pato cree que una cuerda es un regalo muy tonto. ¿Qué recibiste tú? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es una hoja de papel de color! ¡Maravilloso! Muy bien, Ellie. Sé que no admiras mucho esos regalos. ¿Qué recibiste? ¿Qué es? ¡Oh, una caja de palitos azules! ¡Estupendo! Vamos, Pato. ¿Poco yo? ¡Miren eso! ¿Ven que los palitos son un regalo grandioso después de todo? Y esa cuerda parece muy divertida. ¿Qué es esto? ¡Pato! ¿Es tu hoja de papel? ¡Eres un pato muy inteligente! ¡La, la! ¡Ja, ja! Todos son regalos fabulosos. ¿Sí? ¿Qué es, Pocoyo? Ah, creo que entiendo. ¿Quién puede decirle a Pocoyo lo que podría hacer si une todas esas cosas? ¡Una cometa! ¡Una cometa, sí! Podrías tomar los regalos y unirlos para hacer una cometa. ¡Oh, vaya! ¡Sorprendente! ¡Qué hermosa cometa! ¡Fantástica! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh, creo que elevar una cometa es más difícil de lo que parece! ¡Buen trabajo, Eli! ¡Trabajo maravilloso, Pato! ¡Hurra por compartir los regalos! ¡Y hurra por los amigos que trabajan juntos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pato de magia! ¡Hola, Pocoyo! ¡Pen! ¡Pen! ¿Por allá? ¡Muy bien! ¡Oh, ya veo! ¿Harás un truco de magia para nosotros? ¡Ajá! ¡Maravilloso! ¡Nada debajo de tus mangas! ¡Muy bien! ¡Miren! ¿Qué? ¿Acá? No puedo ver nada. ¡Oh, ya veo! ¡Hiciste que eso apareciera en tu cabeza! ¿Por magia? ¡Escogí! Aún bien. Escogeré una carta y después, por magia, me dirás qué carta escogí. Hmm, veamos. Yo escogeré el globo. Pero no le digan a Pocoyo. Bien, Pocoyo, ya escogí una carta. ¡Es divertido! Si puedes adivinar qué carta escogí, eres un verdadero mago. Lo lamento. ¿La casa? ¿Pueden decirle a Pocoyo si esa es la primera carta que escogí? ¡No, no lo es! ¡La casa no! Intenta de nuevo. ¿El auto? ¿Pueden decirle a Pocoyo si fue el auto? ¡No! ¡Fue el globo! Escogí el globo. Pocoyo, lo siento. ¡Pocoyo! ¡Roto! Oh, así es. Las cartas están rotas. Por supuesto. ¡No! Pocoyo dice que jugar con juguetes mágicos puede ser arriesgado si no eres un mago de verdad. No debes tocar. Nada bajo las mangas. ¡Aquí está! ¡Una pelota de esponja! ¡Desaparece! ¡Ah! ¿La haces desaparecer? ¡Sopla! ¡Esto es emocionante! ¿A Pocoyo sigue ahí? ¿Quieres que soplemos en la pelota para hacerla desaparecer? Bien, soplemos todos. ¡Funcionó! ¡Pocoyo funcionó! Pero, ¿dónde fue? Sí, ya veo. Se pegó al... Pocoyo, encontramos la pelota. ¡Todos quieren más, Pocoyo! ¡Disfrutaron mucho tu truco! ¡Abra, cap! ¡Abra! ¡Oh, cielo! ¡Esto es muy cómico! Mira, Pocoyo, lo lamento, pero... ¡Es maravilloso, Pocoyo! ¡Dicen que eres el mago más cómico que han visto! Parece que hay algo entre manos. Todos están involucrados, excepto... Todos se preparan para algo especial, Pocoyo. Pero... Tal vez quieras acompañarlos. ¡No! Ya veo. Estás molesto porque tus trucos no funcionan como quieres. ¡No, magia! Bien, quizás no eran mágicos, pero creo que fueron los trucos más cómicos que he visto. Escucha, puedo oír algo. ¡Mira a tu alrededor, Pocoyo! Todos vinieron a ver una exhibición del mago más cómico del mundo. Y me refiero a todos. ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Harás un truco para ellos? ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo! ¡El mago más cómico de todos! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por sentirse bien y contento! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pocoyo el titiritero ¡Hola, querido Pocoyo! ¡Hola! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Al otro lado! ¡No, no, no! ¡Es en la otra dirección! ¡Oh, vaya! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo a dónde tiene que mirar? ¡Detrás de ti! ¡Está detrás de ti! ¡Así es! ¡Ja! ¡Es un teatro pequeño! ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¿Una caja? ¡Guau! ¡Demos un vistazo! ¡Eres tú! ¡Es un títere de Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy Pocoyo! ¡Ser titiritero y espectador es mucho trabajo, Pocoyo! ¿No crees que necesites algunos amigos como espectadores? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Creo que les gusta cuando el títere se cae, Pocoyo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo, el ticiritero! ¡Hurra, hurra, hurra! Elip, Pato, Pájaro Bebé y Oruga tienen algo que mostrarles. Creemos que esto les gustará mucho. ¡Eli! ¡Eres tú, Eli! ¡Te ves muy bonita! ¡Abajo! ¡Ups! ¡Con cuidado! ¡Creo que quieren ver otro, Pocoyo! ¡Miren eso! ¡Parece que nos espera una aventura en el espacio sideral! ¡Oh, ya veo! Pocoyo lidera la aventura. ¡Oh, bravo! ¡Miren! ¡Un alienígena! ¡Oh, miren cómo están de asustados Pato y Eli! Los alienígenas han elegido a Pocoyo como rey. A Eli y a Pato no les gusta mucho esta historia. ¡Rey Pocoyo! ¡Oh, je, 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 je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eli? ¡Pato! ¡Ja, ja, ja! Mmm, parecen un poco enojados contigo. ¿Quién puede decirle a Pocoyo por qué sus amigos se sienten un poco enojados con él? ¿Por qué se burló? Se burló de Pato y Eli ¿No te importa, Pocoyo? Si te importa, ¿no es así, Pocoyo? Pocoyo no lo quiso hacer Pocoyo, triste Todos amigos de nuevo ¡Hurra por jugar amablemente! Y hurra por los lindos espectáculos ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pato Fotógrafo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli y Pájaro Bebé! ¡Hola! ¡Qué miran! ¡Ya veo! ¡Fotografías! ¡Muy bonito! ¡Esa me gusta Pájaro Bebé! ¡Me pregunto quién las tomó! ¡Ah, Pato! ¡Por supuesto! ¡Tú tomaste estas lindas fotos! ¡Ah, bueno! ¡No quiero interrumpir! ¡Veo que están muy ocupados! ¡Ah, Pato! ¡Pato tiene más fotos que mostrar! ¡Me pregunto de qué son! ¡Ah, flores! ¡Qué sorpresa! ¡Uf! ¡Parece que Pato tiene más fotos de flores para que veas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas fotos de flores! ¡Nomás! Mejor... Trata de tomar fotos de otra cosa, Pato. Algo que no sea tan... a... florido. ¿Quién puede decir a qué o a quién puede tomarle fotos? ¡A sus amigos! Pocoyo, Eli y Pablo. ¡Eso es! ¡A sus amigos! ¡Buena idea! Hmm, todo debe estar muy bien. Oh, vaya. Todos se ven muy serios. ¿Quién puede decir a nuestros amigos qué pueden hacer para que la foto se vea más alegre? ¡Sonreír! ¡Así es! ¡Sonrían todos! Rápido, Pato. En la foto también. ¡Quietos! ¡Quietos todos! ¡En un segundo! ¡Oirán en clic! ¡Ups! No es la foto perfecta que tenías en mente, Pato. ¡Vamos, vamos, Pato! ¡Cálmate! ¡Sabemos que la foto no salió como querías! ¡Tal vez puedas tratar de nuevo! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Eli olvidó algo! ¡Perfume! Seguramente querrás oler muy bien para la foto. ¿Listos? ¡Oh, cielos! Calma, Pato. Fue un accidente que el perfume hiciera estornudar a Eli. ¿Lo intentarás de nuevo? ¡Qué bien, Pato! Parece que tus amigos se divirtieron un poco haciendo gestos a tus espaldas, Pato. ¡Pato no está contento con ninguna de estas fotos! ¡Oh, Pato! ¡Esto está mejor! ¡No hay nadie por aquí que dañe las cosas! ¡Pato no está contento con ninguna de las cosas! ¿No? ¡Guau! ¡Eso sería una gran fotografía! Quizás ustedes tres fueron demasiado lejos con las bromas. ¿Cómo pueden ayudar a Pato a ver que sus fotos sean muy buenas? ¡Una alfombra roja! Tiene que haber un evento especial. ¿Por qué no dar un vistazo, Pato? ¡Una exhibición de fotos! ¡Oh, qué fotos tan hermosas! ¡Mírenlas todas, flores y amigos! ¡Guau! ¡Eso sí es sorprendente! ¡Sí, Pato! ¡Es una foto maravillosa! ¡Y tú la tomaste! ¿Pueden decirle a Pato si a sus amigos les gustan sus fotos? ¡Sí! ¡Es encantan las fotos! ¡Sí! ¡Les gustan mucho las fotos! ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por más fotos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Las pinturas de Pato ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Eli tiene un balde en sus marcos! ¡Oh, ya veo! ¡Está pintando! ¡Es una forma poco usual de pintar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Mono? ¿Crees que escuchas un mono? ¿Quién puede decirle a Pocoyo si de verdad es un mono? ¡Es un mono! ¡No! ¡Es pájaro bebé! ¡Es correcto! ¡No es un simio! ¡Es pájaro bebé! ¡Y miren! ¡También está pintando! ¡Excelente! Pulpo también hará una pintura ¿Qué pintará? ¡Oh! ¡Todavía no sabes! ¡Ya veo! ¡Pato! ¿No pintarás un cuadro? Tal vez sí, tal vez no Supongo que Pato no cree que pintar es muy divertido ¡Ajá! ¡Hora de la gran exhibición! ¡Ahí está pájaro bebé con la comida para la fiesta! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Y aquí está la pintura de Ellie! ¿Qué te parece, Pocoyo? ¡Hermosa! ¡Poderosa! ¡Ah! Esta debe ser la pintura de pájaro bebé ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Tratas de pensar en palabras que describan la pintura? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Vibrante! ¡Vigorosa! ¡Dinámica! ¡Cuidado, pájaro bebé! ¡No te emociones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está el buen trabajo de Pulpo! ¡Pocoyo! Pocoyo, ¿quieres saber qué es, Pulpo? ¡Ah! ¡Ya la veo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por supuesto! Dice que es un garabato ¡Oh! ¡Aquí está la pintura de Pájaro Dormilón! ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Honesta? ¡Verdadera! ¡Dormida! ¡Pato! ¡Decidiste hacer una pintura después de todo! ¡Podemos verla! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Pato! ¿Tú pintaste eso? ¡Ah! 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 ¿Hay más? ¡Santo cielo! ¿Aún más? ¿Y hay más? ¡Veámoslas! ¿Tú pintaste todas esas? ¡Son sorprendentes! ¿Podrías pintar una para nosotros ahora? ¡Vamos, Pato! ¡A todos les encantaría verte mientras trabajas! ¿No les gustaría ver pintar a Pato? ¡Sí! ¡Pinta un cuadro, Pato! ¿No tienes los materiales adecuados? ¡No es problema! Ten un lindo lienzo en blanco. ¿Tienes sed? ¡Listo! ¡Oh! ¡Muy bien, Pato! ¡Estamos listos! ¡Sorpréndelos! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pato! ¡En realidad, tú no pintaste esos cuadros! ¡Bien! ¡Aquí está lo que vamos a hacer! ¡Primero, llevaremos esas pinturas donde estaban! ¡Muy bien! ¡Aquí está un lindo lienzo en blanco! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡No te gusta pintar! ¿Qué te gusta? ¿Flores? ¡Tienes razón! ¡Son hermosas! ¿Por qué no las pintas? ¿No? Pero no hay nada que temer. Miren, Pocoyo dibujó una flor hermosa. ¡Pato! ¡Lo lograste! ¡Pintaste un cuadro! ¡Y es espléndido! ¡Es fantástico! ¿No estás contento de haberlo intentado? ¡Hurra por pato! ¡Hurra por intentar algo nuevo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! El caballo Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué tienes ahí? ¡Libro! ¡Oh, un buen libro! ¡Sí! ¿Pelota? ¡Oh, sí! ¡Una pelota! ¡Muy bien! ¡Pes! ¡Así es! ¡Sí! ¡Es un pez! ¡Árbol! ¡Oh, sí! ¡Un árbol! ¡Excelente! ¡Eres muy bueno en esto, Pocoyo! ¿Qué es esto? ¡Oh, Pocoyo! ¿No sabes qué es? ¡Te daré una pista! ¡Galopa! ¡Y hace! ¿Quién puede decirle a Pocoyo de qué es esta imagen? ¡Un caballo! ¡Es la imagen de un caballo! ¿No sabes qué es un caballo? Bien, los caballos son animales grandes. Comen hierba y hacen un sonido así. Corren muy rápido. Tan rápido como un auto. Los caballos son extremadamente poderosos y muy, muy hermosos. Y las personas hasta los caballan. Caballo. ¿Puedes imaginarte un caballo? Imagínense eso. Pocoyo. ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Caballo, caballo, caballo, caballo! Caballo, 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 caballo. Son Eli y Pato. Di hola, Pocoyo. Caballo, caballo, Pocoyo. Caballo, 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 caballo. Pocoyo quiere caballo, caballo, caballo. Me temo que Pocoyo de verdad, de verdad quiere un caballo. No tiene mono. ¡Pocoyo! ¡No pueden ayudarte! ¡No tienen un caballo! ¡Sentados! ¡Miren! ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Encontrar! ¡Caballo, caballo, 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 caballo! ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Caballo, caballo, caballo! Oruga, pájaro bebé. Pocoyo solo quiere dibujar caballos por ahora. Caballo, caballo. Caballo, 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 caballo. ¡Guau! ¿Cuatro patas? ¿Quién le dice a Pocoyo si es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es Lula! Caballo, 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 caballo. ¡Caballo, caballo! ¡Caballo, caballo, caballo! Pocoyo, tienes que parar esto. No hay caballos aquí. Mira, si dependiera de mí, tendrías cientos de caballos. Estarían en todas partes. No podrías ver nada sino caballos. Pero vives en el mundo de Pocoyo. Aquí no hay caballos. ¡Caballo! Sombreros. ¿Para qué quieres eso? ¡Caballo! Oh, ya veo. Para decir caballo más fuerte. ¡Oh, vaya! Temo que no comprendió el mensaje. ¡Caballo! 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 Oh, vaya. ¿Qué harán sobre esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¿Qué fue eso? ¡Oh, guau! ¡Alguien hizo un caballo para ti! ¿Pueden decirle a Pocoyo quién hizo un maravilloso caballo para él? ¡Pato y Eli! ¡Pato y Eli! ¡Sí! Pocoyo, escucha. ¿Oíste eso? Es un sonido muy extraño. ¿Caballo? No, no es un caballo. Es el sonido de un elefante llorando. Solo quería hacerte feliz. Me temo que no fuiste bueno con ella. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Pato! ¡Caballo! No, no comiences con los caballos de nuevo. ¡No! Pocoyo quiere caballo de Eli y Pato. ¡Maravilloso! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Hurra! ¡Nos vemos pronto! La pequeña nube Hola, Pocoyo. ¡Hola! Pocoyo se divertirá mucho hoy. Se ha ido a jugar con su amigo Pato. ¿Qué es esto? Creo que es una sombra. Sí, esa sombra parece estar siguiéndote, Pocoyo. ¿Qué puede estar haciendo esa sombra? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué hace a esa sombra? ¡Una nube! ¡Es una nube! Sí, es una pequeña nube. Me pregunto, ¿de dónde vino? ¡Aquí se divertirá mucho! ¡Hurra por los caballos! Oh, aquí está Pato Tal vez él pueda ayudar Sí, bueno, no es tan divertido ahora, Pato Oh, a Pato no le gusta la nube tampoco Noobie Juvierl Creo que la nubecita está llorando ¿Nube llorad? Oh, qué extraño Si no supiera mejor, yo creería que... Sí, es verdad Lastimaron los sentimientos de la nube Me pregunto... ¿Qué harás ahora, Pocoyo? ¿Tienes una idea? ¿Qué es? ¿Nube? ¿Nube? Oh, ya veo ¿Quieres hablar con la nube? Es una maravillosa idea, Pocoyo Pero no estoy seguro que la nube pueda escucharte Grita Buena idea, Pocoyo Si todos gritan juntos, la pequeña nube podrá escucharlos Nube, nube, nube Nube, nube ¿Amigos? Amigos Creo que la nube quiere darle a sus dos nuevos amigos un paseo Eso se refiere a ti también, Pato ¡Qué divertido! ¡Oh, es Lula! Y allí está Eli Mira Eli, Pocoyo y Pato hicieron un amigo Ah, sí Sí, es como siempre digo Nada ilumina tanto tu día como hacer un nuevo amigo ¡Hurra por Pocoyo! Nos vemos pronto La gran carrera ¡Oh, mira! Allí están Pocoyo y Eli Están afuera paseando ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! No hay nada como un paseo relajante en un lindo día para hacerte sentir maravilloso y unir a los amigos ¡Oh, vaya! Parece que el relajante paseo de Eli y Pocoyo se está convirtiendo en una carrera ¡Y allí está Pato! ¡Pero, ¿a dónde va? ¡Ah, allí está! ¡Ya veo! Pato quiere que Eli y Pocoyo tengan una carrera de verdad ¡Qué emocionante! ¡Reúnanse todos! Eli y Pocoyo tendrán una carrera para ver quién es el más veloz Creo que Pato quiere mover las cosas ¿Qué dirás para comenzar la carrera, Pato? ¡Sí! Dices, prepárense, ¿listos? ¿Qué viene a continuación, Pato? ¡Oh, vaya! Pato no puede recordar qué viene a continuación ¿Alguien puede ayudar a Pato a comenzar la carrera? Dilo conmigo Prepárense ¿Listos? ¡Solgan! ¡Y partieron! ¡Bien hecho! ¿No es emocionante? Pocoyo y Eli están cuello a cuello ¡Oh, y creo que han despertado a Pájaro Dormilón! ¡Oh, miren! ¡Parece que también quiere unirse a la carrera! ¡Oh, parece que no puede moverse tan rápido! ¡Eli lidera la carrera! ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¡Eli parece atascada en la arena! ¡Y allí va Pocoyo! ¡Dejando a la pobre Eli atrás! ¡Eh, en la arena, quiero decir! ¡Eh, esperen un momento! ¡Eli tiene una idea! ¿Qué hará ella? ¡Está saliendo! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Lo logró! ¡Y sale de nuevo! ¡Qué bueno, Pocoyo! ¡Estás adelantado! ¡Estás sudando bastante, ¿no es así? ¡Oh, vaya! ¡Esto es muy extraño! ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Helado! ¿Tomas un helado en medio de la carrera? Bueno, debo decir... Debes sentir mucha confianza si estás tomando helado. ¡Oh, Eli! Bueno, es mejor que te muevas si quieres ganar la carrera, Pocoyo. ¡Y sale de nuevo! ¡Miren cómo se mueve ese Pocoyo! ¡Oh, y allí está Pájaro Dormilón! ¡Pocoyo y Eli están de nuevo cuello a cuello! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡Parece que el auto y la patineta se han desarmado! ¡Y muy cerca de la llegada! ¡Oh, vaya! ¿Cómo terminarán la carrera, Pocoyo y Eli, sin un auto ni una patineta? ¿Saben? Me pregunto si todavía hay una forma en que puedan terminar la carrera. ¡Sólo piensa, Pocoyo! Tienes una parte que todavía funciona. ¡Y Eli, tú tienes otra parte! ¿Hay alguna manera en que puedas construir un nuevo vehículo, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo y a Eli decir cómo pueden hacer algo nuevo? ¡Una en los! ¡Una en los dos! ¡Sí! Si unen las dos partes, pueden acabar la carrera con gran estilo. ¡Miren eso! ¡Pocoyo y Eli han hecho un auto... ¡neta! ¡Perfecto! ¡Ambos ganaron la carrera! ¡Juntos! ¡Oh, bien! Parece que Pájaro Dormilón es el ganador. Supongo que todo esto muestra que no es quien llega a la meta primero lo que importa. La diversión está en cómo se llega y con quién. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Tocar o no tocar! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Y a dónde vas con tanta... prisa? ¡Vaya! ¡Qué castillo maravilloso ha construido Eli! ¿No te parece, Pocoyo? ¡Nos vemos pronto! ¿Qué sucede, Eli? ¿Sucede algo? ¡Oh, ya veo! ¡Algo falta! Pocoyop, ¿puedes ver qué hace falta en el castillo de Eli? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyop a darse cuenta qué es lo que hace falta en el castillo? ¡La bandera! ¡Falta la bandera! ¡Es correcto! ¡Necesita una bandera! ¡Oh, santo cielo! ¿Qué quieres decir, Eli? Creo que Eli te está diciendo no tocar el castillo mientras ella no esté aquí. Y quiere que te asegures que nadie lo toque. ¡No tocar! ¡Sí! ¡Bien hecho, Pocoyop! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡Oh, es Lula! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡Es Pato! ¡Pato, no toques! No creo que Pato estuviera muy interesado. ¡No toques! ¡No toques! No sé si esa es una idea muy buena, Pocoyo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo lo que Eli dijo? ¡No toques! ¡Oh! Parece que Pocoyo quiere mostrarnos algo. ¡Demos un vistazo! ¿Qué sucede, Pocoyo? ¡No puedo ver nada! Pocoyo... ¿Qué estás tramando? ¡Sí! ¡Bien hecho, Pocoyo! Bueno, creo que tal vez hay alguien aquí que necesita decir algo. ¡Ah! Lo siento, Pocoyo... ¡Bien hecho, Pocoyo! Ofreciste disculpas y ahora haces algo para que Eli se sienta mejor. ¡Lo lograron! ¡Reconstruyeron el castillo! ¡Y quedó mejor que antes! ¡Hurra, Pocoyo y Eli! ¡Nada es irreparable cuando se es amigo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!